que disparó en plena calle contra un hombre indefenso. La víctima estaba en el interior de una tienda y desde la acera el agresor le disparó tres veces y salió corriendo. Aquí tienen las imágenes. Inmediatamente el herido fue llevado al hospital donde en estos momentos se está recuperando. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.